¡Qué guay! ¡Qué guay! Es que mire qué guay. Qué guay, ¿no? ¡Ay, tiene también! Mi madre está flipando con las escalpechas. Es que el pecho, mira, tú de madera, todo lo que es así. ¡Madre mía! ¡Halo! Es que tía, no podías estar aquí y no te hagas el vapor. O sea, dilo. No, a ver, no ha estado tan bonita como siempre, pero... ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Qué grande! No, si yo olía muy bien, pero ahora... Perfecto, así no hueles mis pedos. ¡Qué cero! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Sí, verdad! ¡Que mi madre está en Madrid! ¡Holi! ¡Sí, verdad! Sí. Tengo unos pequeños... son más gordos y más pequeños... ¿Cómo puedo...? O sea, yo... ¿Qué haces? Grabar. ¿Me estás grabando? Sí. Mami, ¿estás preparada para la clase? Estoy preparada. Yo la fui preparada. Se te va a dar genial. Espero que sí. Ahí posa con el torito. ...mismo de pie. Pero ahí levantaron la planta. Eso. Cinco. Seis. Siete. La clave era que nos daba. No, 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 no. ¡Mamá! 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 ¿De qué haces, por lo que sabéis... Es una cantidad de café después. ¿Es un sorbito o no te gusta? A ver si te gusta el de huevo, porque está amargo de cojones, ¿sí? ¿Está amargo? O sea, quiero decir, es un sabor que... ¡Ay, no me gusta! ¡A mí no me gusta, a mí me encanta! ¡Buenísimo! Bueno, mi señora madre y yo nos vamos a correr. Vamos a ver lo que podemos hacer. No, pero tú eres buena, mami. Bueno, pero a ver, tampoco te voy a dejar atrás. Voy a ir y volver. Yo soy bastante lentorra. Let's go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está eso? Nada, si estás... O sea, me arde. Este fin de pasado tuve formación de yoga. Creo que lo he dicho por aquí, pero bueno, yo estoy haciendo una formación para ser profe de yoga. Entonces, un fin de al mes tenemos formación. Y este fin de pasado me tocó la de febrero y fue muy guay porque fue como mucha práctica y como meternos ya de lleno en lo que es el ser profe y aprender como indicaciones y pautas, todas las cosillas que necesitamos saber para ser profes. Y uno de los deberes que nos han puesto es dar clase a alguien que no haya dado yoga nunca, ¿vale? Es como un taller para principiantes. Y como mi madre está aquí y ya nunca ha hecho yoga, voy a dar mi primera clase con mi señora madre. Entonces, tengo aquí todos mis apuntes y me voy a preparar la clase. Bueno, ellos ya nos hicieron como dos propuestas de clase, entonces simplemente voy a seguir esto. Pero está guay porque ya me voy a poner como en el papel de profesora y voy a ver en qué estoy... Que se me da bien, que no se me da bien, que necesito mejorar, que me da vergüenza. Y me apetece un montón. Además, como es con mi madre, hay confianza total, no me da ninguna vergüenza. Es más, tengo muchas ganas de darles este taller. Yo creo que va a ir guay. Y nada, voy a prepararme como las cosillas que quiero hacer aparte de esto y como ponerme unos apuntes aquí en mi librito. Y luego esta tarde pues daré mi primera clase, chicas. Una de las ventajas de que venga tu madre a visitarte a casa es que te prepara comida riquísima. Mirad, es que tiene una pinta increíble. Yo soy muy de plato de... A ver... Vamos a comer a un sitio vegano y nos sobraron las patatas fritas y se las ha metido aquí. A ver, ¿qué es? Pues esto es un guiso. Es un guiso de carne, de carne no carne, con patatitas y verduras. Muy bien. Un poquito de vino tinto, sus cebollitas, sus cositas. Vamos a hacer la cata. Buenísimo. Muy bueno. Por todas las cosas. Si lo hacemos, lo hacemos bien. A ver, claro. A cuatro patas. Cuatro puntas de ampullo. Esto, la base es importante, son tres picantes. Intenta enchufarme el dedo. No, pero no. Los pies. Estoy súper cómoda. Genial. Vamos a ir adelante como dando pasitos pequeños. Lo meto. Una retroversión un poquito. Muy bien. Una retroversión. Eso lo hacemos también. ¿Ah, sí? Inhalamos mi agua arriba. Exhalando bajamos. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos de camino a casa de un chico de... que me escribió por Instagram para decirme que si quería un mueble. Y como en casa nos faltan muebles, pues le dije que sí. Así que... He convertido a mi señora madre para que me ayude. Antes de ir a por el mueble vamos a hacer una parada técnica necesaria para recargar fuerzas. Sí, esto lo voy a ganar. No grabo la reacción. Mmm. Pero está tremendo. Está relleno de tarta de queso vegano. Y como una nocilla. Increíble. Y estaba diciendo que en Madrid es imposible no gastar dinero porque es que... La verdad... Está lleno de cosas ricas. Es todo... Las armas, ¿verdad? Es que es muy difícil no caer la tentación de ir a cualquier cosa. Pero bueno. El dinero volverá. Vale, ya lo tenemos. Ya está. No se ha surgido. Las escaleras de mi piso son preciosas. Pero subir un mueble por esas malditas escaleras sin ascensor es una mierda. Ya tenemos el mueble aquí. Mañana, a ver si lo monto, va a ir aquí, justo en esta zona. Y luego tenemos este espejo que se encontró Nadia en la calle. Para ponerlo aquí. Luego quiero poner una plantita guay grande. Poco a poco. Va a quedar chulísima. Por favor, mirad a mi señora madre. ¡Escúseme! ¡Escúseme! ¡Guau! Esta es guapísima. ¡Gracias! 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 No sabéis lo bueno que está esto. Mirad esto, no sé si se aprecia, pero es pasta Vamos a ver Mami, yo voy a probarlo, eh Voy a probar la salsa Wow Qué bueno No recuerdo la última vez que comí tan bien O sea, increíble Es que no me quiero ir, en plan, quiero comer aquí todos los días Estaba todo, pero todos los platos, eh Que nos hemos pedido Todos, todos, todos Buenísimos Si alguna vez estáis en Madrid y tenéis un poquito de dinero para gastar porque es cariño Os lo recomiendo muchísimo Si eres vegana o no, te va a flipar Un día más, dando clase de yoga a mi señora madre Namaste Namaste De delante, pie derecho de 90 grados, muy bien Rodilla encima del tobillo Oh, eh, azul Está bien Está genial No, head over heart Heart over pelvis En plan, intentar como que haya una línea No hace falta que llegues aquí abajo, ¿vale? Porque mira, si yo bajo hasta abajo, mira mi cuerpo hace más así Pero si lo subo aquí, ya puedo abrir el pecho Y la idea es que puedas respirar bien, ¿vale? Porque en todas las posturas la idea es que podamos respirar Porque es la parte más importante Sí, hoy ha estado muy bueno La has hecho muy bien Tengo una profesora estupenda, no tengo que decirlo, eh Bueno, bueno, eso es porque soy tu hija No, 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 no Es que es así, es verdad Que mi señora madre se va en menos de una hora te vas En menos de una hora Y hoy me toca, eh, limpiar la casa a tope Y me ha llegado un paquete Que me compré una estantería por Wallapop Así que vamos a abrirlo Hoy mi día va a consistir en ordenar, limpiar la casa Y leer, me apetece leer Me apetece como, pues lo que os dije en el último vídeo de Madrid Diaries De que pasar menos tiempo con el móvil y hacer más lo que quiero Calcule el otro día y eran solo en Instagram En seis días, veinticinco horas Es un huevo Más de cuatro horas Sí Y no por trabajo, eh Porque no estaba haciendo nada No, era como más vicio Y eso no puede ser Si lo cuentas, ¿cuántas horas pasaremos al año? Sí, es un problema No, no Ya Madre de Dios Pero, pero Mira que chula Nice Estoy haciendo aquí un makeover de la habitación Porque esta zona no me gusta más nada Y a ver Bueno, se acaba de ir mi madre La voy a echar de menos Da un gusto cuando Mira que tu madre es como que te Bueno, yo me siento súper a gusto con ella Y es como volver a casa Y me encanta porque es la que frega los platos La que hace la comida Y te hagan eso durante unos días Pues es una gozada Y nada, me voy a poner a limpiar la Kasuki Primero voy a poner un vino Chicas, yo nunca hago esto O sea, primero el vino A ver, no es que me flipe Pero es que este vino Que se llama Dulce María Es como un mosto Como si fuera un zumo Pero con un poco de alcohol Y nunca bebo vino en mi casa O sea, si es algo con amigas Sí, pero el otro día Me abrí esta botella Así porque me apetecía Por la noche Y ahora me apetece Como ponerme un vinito Ponerme un musicote Y limpiarme toda la casa Es que lo estoy a subir en un story Y no, tampoco quiero como promover El consumo de alcohol Pero, no sé Es que simplemente como que me apetecía Y ya está Musiquita y al lío Me da la vuelta El mundo buscando Me baila Me pega Y yo ya sé que No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no 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 He preparado un chocolatito Y me voy a poner a montar La estantería que recogimos ayer A ver qué tal se me da Sinceramente, qué pereza me da Vale He conseguido esto Easy, qué fácil Bueno, os voy a enseñar Cómo ha quedado en la entrada Y mi habitación Después de haber estado ordenando Mirad Ha quedado fenomenal Y me encantaría poner una alfombra aquí al entrar A ver si a mis compis de piso les parece Les parece buena idea Y nada He dejado la casita ordenadita Con su velita y su incienso Muy importante para que la casa dé gusto Y bueno, nada Esto está como siempre Pero ordenado Y en mi habitación al final Bueno Esto lo he dejado ordenadito Y así se ha quedado A ver Así es como ha quedado esto De momento Mirad, así Y esto pues lo he organizado Como he podido He puesto aquí como una tela Para que no se vea esas cajas Pero es que me muero de ganas Por quitar esta mierda de mueble Quiero una cómoda de madera No quiero muebles de Ikea Los odio Y además Que se vea la ropa Me parece que queda muy feo Me cae toda la ropa enseguida En plan La ordeno Y a la hora Ya lo tengo hecho una mierda Entonces Voy a ver si consigo por Wallapop Una cómoda como así Larga de madera Como más baja Y con cajones Y ahí pone un espejo Bueno, ya veremos Pero vamos que Está como más ordenadito Y así da mucho gusto Alguien muy especial Ha venido de sorpresa Genial Y todo eso es sablet O es lo otro Es tu sablet Toma te echo solo a ti Ren ya se ha ido Es hora de cortarse el pelillo Y voy a mi Barbershop de confianza ¿Tenéis algún hueco para luego? A las 11 de seguida Vale, ¿11? Venga, pues a las 11 vengo, ¿vale? Gracias, chao Es que claro Yo soy una chula Siempre vengo como Sin pedir cita ni nada Las otras dos veces que he venido Sí que me han podido Piar Como en el momento Pero Hoy no Así que nada Domani He comprado Mis patatas De vueltas favoritas Sunbites Están increíbles Nadia y yo Que somos aquí una persona Bueno, solo te falta Ponerte el besito por encima Vamos de concierto Que no lo he dicho Vamos a ver a Ralf y Chu Nadia me ha improvisado Y nada, nos venimos de ganas Así que nada A gozar ¿Cómo puede ser que el talento De ¿Cómo puede ser que no mueva Tu, 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 tu? Insuperable Insuperable Ralf y te amamos Ralf y algún día Vendrás a nuestro podcast Que todavía no hemos hecho Quédate con nuestra cara Mira, mira Vas a venir Y te vamos a invitar A una paella ¿Vale? Venga, saludo Ya estoy en casa Me he preparado Una cena de vagas Arroz De este que viene En tarrito Al micro Que siempre me viene Muy bien para momentos así Le he puesto Tofu desmigado Tomate Y levadero nutricional Buenísimo Buenas noches Gracias por llegar hasta aquí Como siempre Un besito Y un abrazo Gigante Gracias por ver el video Gracias por ver el video